El Instituto Fe y Libertad tiene como misión impulsar el desarrollo humano, promoviendo la libertad individual y los principios judio-cristianos. Se distingue de otros tanques de pensamiento por su énfasis en la intersección entre la religión y la libertad. Tenemos el lujo de estar aquí con Armando Valladares, escritor cubano y ex embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue un preso político del régimen de Fidel Castro por 22 años. Gracias Armando por su tiempo y Andrea por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andrea y le quiero hacer varias preguntas, sobre todo por su experiencia, por su background y por todo lo que vivió. La primera pregunta es un poco relacionada con el tema de política exterior, dado que usted relata que entre los años 60 y 70 la comunidad internacional no era tan favorable a denunciar las violaciones de derechos humanos a los presos de conciencia que habían en Cuba. Porque en el contexto de Guerra Fría, para muchos países eso equivalía a ser apología de Estados Unidos. Hoy vemos que esas tibiezas continúan en nuestro continente, enmarcado en el caso de un país como Venezuela. Vemos la situación de Venezuela por la que está pasando. A pesar de la posición que ha tenido el secretario Almagro, que ha sido formidable. Aún muchos países no se ponen de acuerdo, no se logra aplicar la Carta Democrática, pero quería preguntarle, en su opinión, ¿usted cree que la presión internacional es realmente efectiva? ¿O hace falta algo más? No, yo pienso que la presión internacional es vital para poder ejercer alguna fuerza en la dictadura y obligarlos a que hagan más concesiones en el campo de la libertad, siempre y cuando se mantenga esa presión. En el caso de Venezuela, tenemos el triste ejemplo de los países de Petro Caribe que se han vendido por unos barriles de petróleo. Es decir, cuando el mundo entero está criticando y apoyando a los que están en contra de la dictadura de Maduro, estos países, estos gobiernos miserables, esos países, sencillamente traicionan incluso a sus propios pueblos que desaprueban lo que están haciendo. Y apoyan a Maduro, lo que significa que apoyan sus crímenes, su falta de libertad. Son cómplices de los más de 100 venezolanos asesinados, porque el que apoya un régimen, apoya todo lo que el régimen hace y sus consecuencias. Es como decir que había gente que iban a la Alemania nazi, que apoyaban a Hitler, pero que no apoyaban las cámaras de gas. Es imposible. Al apoyarlo, pues, apoyaban todo lo que tenía que ver con eso. Por eso estos países, históricamente, pasarán a la historia como unos miserables absolutos y como cómplices de todos los crímenes que ha cometido Maduro. Yo sí creo que en un mundo ideal, las dictadoras no existirían si la comunidad internacional de países libres le cerraran las puertas, no solamente comerciales, sino diplomáticas. Pero eso es un sueño. Yo soy un idealista y los idealistas soñamos. Ese sería un mundo ideal. Y quizás en un futuro, dentro de muchos años, esa sea la actitud de los países libres. No apoyar a ninguna dictadura, no comerciar con ellos, no reconocerlos internacionalmente y cerrarles las puertas de manera rotunda. Usted ha relatado cómo en los primeros años de la Revolución Cubana se exterminó a casi toda la oposición, disidencia, con prisión política, los fusilamientos que relató, lo cual hizo que muchos opositores también se establecieran en el exilio. Le pregunto, más allá de la denuncia, que los que estamos en el exilio podemos hacer, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer desde afuera? Bueno, lo que tú dices, tienes mucha razón. La pena de muerte acabó con la rebeldía en Cuba. Es decir, Che Guevara estuvo en la ONU y dijo, fusilamos, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Cuando la Revolución se enfrentó a la Contrarrevolución, que hubo un momento que llegó a ser muy poderosa, la única manera de que podían controlar eso era con las venas de muerte y fusilaron a Manzalva. Hubo una conspiración en Cuba que fue, en todo el país, fue una conspiración militar. En esa zona de conspiración fusilaron más de 500 militares. Esta orgía de muerte y de fusilamiento acabó con la rebeldía en Cuba. Y después, en un tiempo, pues empezaron ahora, muchos años después, empezaron a surgir los disidentes. Que esto en Cuba era impensable. Era impensable a soñar atrás, porque en Cuba sencillamente por criticar la Revolución la gente iba a la cárcel. Y es un delito que se llamaba diversionismo ideológico. Si tú criticabas la Revolución, podías ir a la cárcel hasta 25 años de prisión. Eso ya ha cambiado en cuanto a las condenas. No quiere decir que no exista represión. Sigue habiendo represión política. ¿Qué podemos hacer desde el exterior? Denunciar. Denunciar y denunciar. Tratar de que cada vez más los que no lo saben sepan lo que está pasando en estos países. Ustedes los venezolanos han tenido mucho éxito. Yo nunca había podido ver en tan poco tiempo una respuesta tan enorme de todos los países del mundo denunciando lo que está pasando en Venezuela con Maduro. Sin embargo, tenemos desafortunadamente países de aquí mismo del continente que no se han sumado a esa denuncia generalizada que hablamos al principio los países del petrocaribe. Son una vergüenza para América y para el mundo y pasarán a la historia como un grupo de países muy cobartes frente a eso. Siendo usted un preso político tan emblemático aunque ya aclaro en otras oportunidades que no fue excepcional pero sí muy emblemático con todo lo que usted vivió en las cárceles donde relató que estaban manejadas por militares y además comunistas conoce sus prácticas conoce cómo actúa conoce su manera de proceder. Me gustaría preguntarle acerca a Leopoldo López quien hasta hace poco estuvo recluido en una cárcel militar. Él ahora paga condena en su casa y muchos en la oposición lo acusan de haber negociado con el régimen para poder para que el régimen le haya podido otorgar esa medida de casa por cárcel. Recientemente llamó a votar en elecciones en donde no habían garantías pero yo quiero que usted me hable desde su experiencia vivencial. ¿Por qué usted cree que Leopoldo ha actuado de esa manera? Yo conocí a Leopoldo hace muchos años él fue invitado a los Freedom Forum cuando yo era el chairman de su organización entonces Leopoldo y yo imagínate en Noruega yo latinoamericano en Noruega pues fueron dos semanas en diferentes años compartíamos el desayuno el almuerzo la comida salir a pasear hacer turismo y tengo una grandísima admiración por Leopoldo y por sus ideas que conozco muy bien. creo que cometió un gravísimo error en aceptar que se quedara en su casa y creo que cometió un gravísimo error en apoyar la convocatoria de elecciones y ojalá que todo le salga bien pero yo creo que ha perdido mucho como líder porque un líder tiene que enfrentarse a todas las consecuencias y yo entiendo perfectamente su familia sus niños y no sé si él habrá meditado bien en lo que eso significa pero yo creo que Leopoldo está en su casa pero no creo que haya sido consecuencia de un arreglo con los comunistas sencillamente le dijeron te vamos a mandar para la casa no trates de intervenir activamente en cuestiones políticas porque entonces te llevamos de regreso a la prisión no sé si eso ocurrió pero si eso ocurrió debió haber regresado a la prisión otra vez esa es mi manera de enfocarlo con mucho respeto por él para mí fue una esperanza extraordinaria para el futuro de Venezuela yo veía un futuro de Venezuela con Leopoldo como presidente en el país no sé entre ustedes los venezolanos cuánto habrá disminuido ese análisis pero creo que se equivocó al convocar a las elecciones porque fíjate lo que está diciendo Almagro que los que convocaron a elecciones y los que fueron a participar en esas elecciones son parte del fraude quizás estoy seguro que todos los que fueron a esas elecciones con excepción de la mesa de la unidad que para mí es la mesa de la traición porque así los bauticé hace muchos años pero la convocatoria hubo mucha gente que se dejó guiar por ese supuesto grupo de líderes que no lo son para mí la mayoría están comprometidos con Maduro y lo comprendí inmediatamente la primera vez cuando aquellos muchachos que habían puesto más de 50 muertos esta gente pues vino a sacarle a Maduro las castañas del fuego con el planteamiento del diálogo cuando yo escuché la primera reunión que fue pública además no fueron públicas después se siguieron reuniendo secretamente República Dominicana que mesa de la unidad democrática es esa que mantiene reuniones a espaldas del pueblo que se habló en la segunda reunión secreta pero en la primera cuando yo vi a miembros de la MUT abrazados con los jefes de los motorizados que habían acabado de asesinar a 50 muchachos cuando escuché a Capriles decirle en tono plañidero a Maduro Nicolás tú sabes que yo te he respetado siempre que te respeto y que te seguiré respetando eso fue una de las declaraciones más miserables que yo he escuchado nunca porque cuando le dijo yo te respetaba y te seguiré respetando le dijo todos esos muchachos que tú mandaste asesinar yo te respeto y además mi respeto es incondicional te respetaré siempre si sigue asesinando que a pesar de eso no vas a perder mi respeto para mí ese día Capriles se convirtió en una persona absolutamente deleznable y miserable y estoy convencido de que está en contubernio con Maduro ese es mi criterio por su actitud le agradezco su opinión por último usted es poeta es pintor y quería como que irnos hacia los años más duros de la revolución en Cuba el régimen de Castro persiguió escritores como Everto Padilla Virgilio Piñera Reinaldo Arenas y José Lezama Lima mi pregunta o la pregunta que nos surge a muchos es ¿por qué estas dictaduras totalitarias se ensañan tanto con la creación artística e intelectual? ¿qué tiene el artista que incomoda tanto al poder de estos dictadores? que el artista va a denunciar lo que está ocurriendo en esas dictaduras el artista va a decir lo que los artistas oficiales del régimen no se atreven a decir es decir los dictadores temen tanto a los poetas porque el poeta puede llegar a miles y a cientos de millones de personas de una manera diferente al que puede escribir un panfleto o una denuncia los artistas son millones en el mundo hay una especie de solidaridad con los artistas del mundo libre porque todo eso que hacían estos artistas nunca tenían el apoyo de los artistas en la Unión Soviética porque los artistas en la Unión Soviética eran artistas oficiales los que no eran oficiales y estaban en el exilio pues apoyaban y esa es la razón por la que tanto le temen los dictadores a los artistas a los poetas porque hay millones en el mundo que van a solidarizarse con ellos y que van a servir como cajas de resonancia para eso sin embargo no ocurre lo mismo en la misma medida con el que escribe por ejemplo un artículo en un periódico esa es la razón que van a servir la razón que van a servir